Usted habla de reactivar la agroindustria. ¿Implica eso necesariamente que nos estemos abriendo a los transgénicos de un modo mucho más contundente que lo que hizo el gobierno anterior? Yo le hago una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de los transgénicos? Mi opinión es absolutamente irrelevante. Es usted el ministro. Yo soy periodista. Yo soy el que hace las preguntas. Yo le hago la pregunta. Estoy como ciudadano. Independientemente, sáquese la camiseta de... Mi opinión es absolutamente irrelevante, ministro Rojo. La suya es importante. Yo le hago la pregunta. ¿Qué haría usted? No le voy a contestar. ¿Qué haría usted? Cambiemos el cargo. Venga usted aquí. Yo iré al Ministerio de Desarrollo Productivo. Encantado. Cambiemos. Yo le hago la pregunta a usted. No, no tiene ningún sentido. Yo le hago la pregunta. Cambiemos. Entonces, yo se lo cambio a mi cargo. No hay problema. Vamos, hagámoslo. Hablemos con la presidenta y mañana mismo nos ahorramos el trabajo. Si no hay problema. Yo no estoy... Yo creo estar ahí porque me han elegido y creo que lo estoy haciendo bien. Pero si quiere, vamos mañana. No hay problema. No es que esté haciéndolo bien o mal. Simplemente le pregunto qué haremos en el caso de los transgénicos a la hora de ampliar... Pero además, el desarrollo de la agroindustria no pasa solamente por los transgénicos. ¿Ya? Porque su maña de los periodistas es hacer preguntas de esta naturaleza para confrontar a los ciudadanos. Disculpe que yo sea tan directo. ¿Ya? No es esa. Su pregunta a usted debería decir, oiga, ¿y cómo más piensan desarrollar la agroindustria? Todas esas cosas son parte de una pregunta de un periodista que no está dispuesto a confrontar a la gente, sino de un periodista que está haciendo las cosas y periodismo inteligente. Entonces, esas son las cosas. Por eso es que me molesta que simplemente me pregunte lo transgénico. Es una pregunta como otra cualquiera. Podría haberle preguntado acerca... Claro. Vamos a hablar horas de desarrollo productivo, pero no tenemos tiempo, ¿eh? Y nada de confrontarlo, más bien al contrario. A mí me dijeron que iban a hacer una pregunta de 20 minutos. Háganme una última pregunta, pero... Pero, por favor. La que usted quiera que le preguntemos, claro. Dale, María. No, yo no quiero. Usted me está haciendo la pregunta, si no, me despido. Ministro, ministro, ha de ser muy importante reinventarnos todos para encarar todo el escenario económico que se viene encima. Muchísimas gracias por dialogar con nosotros. Muy buenas noches. Un abrazo cuyos y mucho. Hasta luego. Gracias y muy amable por todos ustedes. Y disculpen, por favor, si hablé así con tanto énfasis. Pero me apasiona tanto el tema del sector productivo porque hay muchas cosas que se pueden hacer y no necesariamente buscando una confrontación, sino buscando más bien de sumar. Y eso es lo que queremos, ¿querés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!